En esta lección vas a conocer los conceptos básicos antes de iniciar la elaboración de un artículo científico. Y el primer concepto que tienes que saber es qué es un artículo científico, porque estás entrando a un proceso donde necesitas manejarse esos conceptos, ciertos términos, que te permitan luego entenderlos y de esa manera pues empezar a poner en práctica el proceso de elaboración. Un artículo científico es un informe escrito, publicado donde se describen los resultados originales de una investigación. El propósito de elaborar artículos científicos se hace con el ánimo de divulgar, de compartir, de contrastar estos resultados con una comunidad científica. Por eso que es muy importante que tú elabores artículos científicos que aporten realmente a la comunidad, que contribuyan, que no sean más de lo mismo, porque si no pues lamentablemente las revistas te van a rechazar ese tipo de artículos. Y el segundo concepto que tienes que saber es que para elaborar un artículo científico no necesariamente tienes que hacer una tesis. Si bien es cierto, hoy en día las universidades pues plantean como requisito para graduarse, ya siempre grado empobrado, elaborar un artículo científico. Pero eso no significa que para poder hacerlo siempre tienes que hacer una tesis. Tal vez es un término o una idea que se nos ha generado a partir de esos requisitos. Para elaborar un artículo científico no siempre tienes que hacer una tesis. Si bien es cierto, es una gran oportunidad porque ya hiciste un trabajo de investigación para que luego pues empieces a completar según el formato y la revista los apartados correspondientes a un artículo. Pero no necesariamente tienes que pasar por ese proceso. Lo que sí es importante, que en cualquier artículo científico se tiene que hacer un plan de investigación. Porque esto corresponde a ejecutar una investigación como tal, como te mencionaba en el concepto. Entonces, se tiene que hacer una investigación, sí, siguiendo las etapas del método científico, efectivamente desde identificar tu problema, establecer objetivos, establecer las variables, las preguntas de investigación, entre otros elementos que corresponden a una investigación como tal. Y que respeta obviamente el tipo de metodología que se utiliza, el enfoque que se utiliza, cuantitativo, cualitativo, los diseños de repente experimental, cuasi-experimental, descriptivo, exploratorio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso conlleva a que tú haces un trabajo de investigación, lo planificas y esa planificación luego te dará como resultado un artículo científico, ¿ok? Y el artículo científico pues tiene también su propia clasificación. Hay tipos de artículo científico que se van a relacionar dependiendo de la metodología que hayas utilizado en tu investigación. Más adelante vas a entender esto con ejemplos, pero lo que quiero que sepas es que se tiene que hacer una investigación, que eso no significa que tengas que hacer una tesis, sino que es un plan de investigación sencillo, para luego poder elaborar o empezar a trabajar ya el llenado del formato o de la plantilla que se utilice según una revista que selecciones para redactar propiamente el artículo científico. Y por último, debes tener en cuenta que para elaborar un artículo científico no se va a lograr solamente completando un formato, ¿sí? Y eso tienes que saberlo desde ahora. Elaborar un artículo científico no es solamente completar un formato, es parte de las actividades. Para realmente tener más éxito en este proceso, se necesita partir de un diseño. ¿Y qué significa esto? Significa que tienes que tener en claro cuál es tu objetivo, hacer un buen estado de la cuestión, que significa buscar información o buscar en la literatura científica, analizar estos resultados, estos artículos, estas fuentes de información que he sido consultando, para con toda esa información, pues luego proponer un objetivo como tal. Y de ahí seguir con el proceso. Y en la elaboración, pues vas a seleccionar la revista, descargar el formato, redactar, enviar, hasta que finalmente llegue la publicación. Y en la publicación, pues te conlleva a que el artículo que ha sido publicado ya en la revista, empieces a marketearlo, porque lo que te interesa a partir de esta etapa es que tu artículo lo utilice en otros trabajos de investigación, que sea referenciado, ¿ok? Por eso, aplicando esas tres etapas, realmente vas a tener más oportunidad y más probabilidad de que tu artículo tenga éxito dentro de la comunidad o en la revista que ha sido admitido.